reto entre van gogh y acuarelas rembrandt quién crees tú o qué diferencia hay entre estas y estas quién va a ganar está claro pero qué diferencia hay ahora lo vas a ver la izquierda son básicas con menos pigmento y en cambio la rembrandt son extra finas y profesionales lo primero que hay que hacer es dibujar esta flor maravillosa entonces bueno pues empiezo a la derecha con la rembrandt y en la izquierda con las las van gogh con el color clarito siempre hay que empezar por el color claro en este caso amarillo limón con un poquito de cadmio y ya a continuación con rojo cadmio con rojo cadmio pues le doy ese 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 toque en la parte izquierda lo ves ahí un toque en cambio en la rembrandt lo puedo hacer directamente con naranja sin rojo cadmio y el color es intenso con más pigmento con más luz empiezo en la izquierda a mezclar carmín qué es un rojo intenso con azul un ultramar para conseguir el ese ese tono que es como violeta y tal incluso ya el en la propia mezcla pues lo que me doy cuenta es que en la la pintura las van gogh que es un poco pues más como más ligera más licuada en cambio en la rembrandt obtengo pasta sólida es como es una pasta con nada con un poquito bueno pues el verde el verde es que está hecho con él él clarito y un poco de amarillo vale y ahora pues lo que hago es que le mezclo un poco más de azul al verde para obtener intensidad intensidad en el pico este de el lado izquierdo hay veces pues que hay que cambiar la paleta en las van gogh tienes la inmensa suerte que con el extremo del pincel quitas una parte de la paleta y te queda otra con lo cual amplías el espacio para las mezclas eso es interesantísimo en cambio la la rembrandt pues no o sea hay que ir ajustándose a lo que hay y conste que es suficiente pero el espacio extra de las van gogh hombre pues está bastante bien y qué decir del pincel bueno calidad pues casi casi en ambos casos es exacta es un pincel que en cosas chiquitas pues te saca del compromiso pero si quisieras hacer superficies con más tamaño es inútil imposible con detalles perfecto aquí estoy con el azul y el verde la rembrandt que me queda pues nada con nada a cabo en cambio en la izquierda pues he visto que se mezclaba demasiado que puedo hacer cuando los colores se contaminan tanto pues hay que extraer color con el pincel sin pintura seco colocas en la parte de la pintura extraes y lo sacas esto está terminando estoy con los últimos toques de un tono pues con más intensidad en la base de las hojas estás dándote cuenta que el tono el tono de la derecha es es más vivo es un tono pues más más potente es más fuerte que el de la izquierda está bien y yo creo que es una acuarela perfecta en los que empiezan y que no saben aún si le va a gustar o no entonces con relación al precio correctísima perfecta en cambio si quieres algo más de tono color intensidad y tal hombre sin duda las de la derecha hay un cambio de aplicación espectacular pues esto está ya casi 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 a punto pequeños toques aquí hay una especie de costurita de costurita aquí el pincel es tan fino que para las líneas y tal es perfecto 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 es perfila tú pues de una manera espectacular y poco y poco más poquito más ya de la derecha está ya de la izquierda está aún con pequeños toques pero casi está y aquí tienes bueno aquí está aquí está la prueba entonces qué pasa qué pasa pues que el el color el pigmento aquí es muy superior muy superior que de estas porque porque resulta que las van gogh son acuarelas básicas básicas escolares qué significa eso que tienen menor cantidad de pigmento y el aglutinante es otro en cambio en cambio estas que son Rembrandt son extra finas o profesionales el la cantidad de pigmento es superior es superior es superior y el aglutinante la goma arábica y todo esto es mejor lo que quiere decir que aparte de un color más potente con mezclas mejores te durará más tiempo es cierto que para empezar estas están bien si están bien pero si puedes te pasas a Rembrandt porque es mejor que tus que tus trabajos estén en función de la creatividad y no en función de la falta de color o esas cosas no quiere decir que estas no se puedan comprar si se pueden comprar pero que sepas que son básicas al fondo hay una pregunta al ojo de la persona común sin estar ahí dedicada a la acuarela yo lo veo igual claro porque 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 tú no pintas o sea hay el espectador que es lego que empieza pero que pinta y el espectador que es lego que no pinta el que no pinta jamás jamás en encontrará el cambio sutil de pigmento no pero cuando pintas sí porque el color además de que sale con más luz con más potencia con más fuerza la mezcla se hace mejor te durará más tiempo entonces si no pintas pues dices pues yo veo que es lo mismo no 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 es lo mismo por eso por eso estoy yo que pinto y que pruebo y que pues que te lo cuento sin maldad que te lo cuento sin comisión que te lo cuento para que ya que ya que la pintura es un tema que cuesta dinerito o es que no me lo puedo comprar entiendo entiendo que no te lo puedes comprar pero que sepas que si cuando puedas cuando puedas el salto que vas a dar es brutal he contestado tu pregunta sí está diciendo que sí like suscríbete al canal y como no tengo que decírtelo esto tengo que decírtelo tenemos una maravillosa plataforma de dibujo y arte que se llama dibujaahora.com en la cual pues podrás ver este vídeo y todos los que hay en el canal que va subiendo sin publicidad vídeos creados expresamente para la plataforma de que de acuarela de pasteles óleo de lápiz de tinta material técnica artistas arquitectos y ejercicios de trazo cada día de lunes a viernes lunes matemáticas clasificados y un taller de desbloqueo creativo y cada mes hay una propuesta que yo hago que el mes este es esta la cual si la haces y la envías te la corrijo increíble ¿no? y eso te puedes suscribir mensualmente o anualmente y si es al mes por el precio de una pizza solo por eso por el amor de Dios o es que es caro no caro es aquello que no usas cuántas cosas tienes puestas ahí en el cajón que compraste que no usas en cambio esto es cultura y te lo llevarás siempre contigo acuérdate suscríbete al canal y si quieres a la plataforma hasta el próximo vídeo